Fuerte Aguacero causó afectaciones en el municipio de Echaralá. Dos personas gravemente heridas dejaron dos accidentes de tránsito ocurridos sobre la avenida nacional. El obispo de Socorro y San Gil dice que hay propaganda alarmista sobre el cierre de la concatedral. La cooperativa Servin-Cópez sigue creciendo y obteniendo mayores resultados con sus 23 asociados. Así se destaca en su última asamblea. Sin aula de clases se encuentran estudiantes del IDEAR sector de José Antonio Galán. Continúa muestra de artistas de artes plásticas de Santander y otros departamentos de Colombia. Autoridades se realizan operativos de control a las empresas de canotaje para evitar la invasión del espacio público. En la UDI se cumplió la fiesta de gala para nuevos profesionales en cinco áreas del saber. Hoy en nuestro recorrido informativo, abierto museo histórico en la parroquia Santa Bárbara de Socorro. La entrada a Acualago debe cobrarse a 5.000 pesos según alcalde Rodolfo Hernández y Frigo Mac, la nueva estrategia empresarial de Santander. En los deportes se espere la preparación de los karatekas angileños de cara al panamericano en Argentina y el santandereano parapentista que se clasificó al Mundial de Albania en la modalidad de Curacy. Y en Cultura y Entretenimiento no se pierdan los mejores servicios de Café Toplaza aquí en el Centro Comercial San Gil Plaza. Informativo Tele San Gil con Caterine Zafra y Javier Zanabria Vázquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa. ¡Gracias! ¡Gracias!